1-2-3-5-5-5-6-5 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta Pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo Llegue a más culés como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando de Frinky The Jon como sabemos el centrocampista holandés ya está recuperado de su lesión disputó algunos minutos en el partido de Champions que jugó el Barça contra el Young Boys y la verdad es que su futuro sigue dando mucho que hablar vamos a recordar lo que dijo Frinky de Jong después de finalizar el partido del Barça contra el equipo suizo, vamos a por ello ¿Qué tal Frinky de Jong? Buenas noches y enhorabuena Buenas noches, gracias Sí, muy feliz por la victoria y personalmente por volver al campo, volver a jugar al fútbol también la afición me ha aplaudido y todo que me gracias por eso y una noche feliz ¿Te esperabas un recibimiento? Porque entiendo que sí cuando no reaparece un buen recibimiento pero ha sido una ovación atronadora y prácticamente mayoritaria Sí, 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 no, muy bien no esperaba nada por eso nunca se sabe pero no estoy muy feliz por la por la manera que me tratan la gente ¿Cómo has visto el arranque del Barça un poco como espectador desde la grada este inicio de temporada? No, muy bien veo al equipo en buena forma estamos en buen momento ya desde el inicio creo y mucha energía mucho dinamismo y yo creo que estamos jugando bien tenemos que seguir así mejorando y a ver dónde dónde llegamos ¿Qué puedes aportar en este nuevo Barça de Hansi Flick? ¿Qué idea futbolística tiene pensada para ti? ¿Qué quieres aportar tú al Barça? Es que depende del míster él es él es que elija los jugadores que juegan y yo voy a hacer como siempre dar lo máximo posible y jugar bien al fútbol ¿Lo has pasado mal? No sé que se ha caído por ahí pero no ha pasado nada ¿Lo has pasado mal? ¿Te iba a preguntar estos meses? Sí cuando cuando estás lesionado te pasas mal siempre y ha sido un tiempo largo proceso duro y sí lo he pasado mal a veces Muchas gracias Frankie y enhorabuena por ese rey visitante por la victoria muchas gracias Y ahora vamos a recordar la última entrevista que dio Frankie de Jong a un medio culé y que a estas horas sigue dando mucho que hablar Vamos a por ello Ha sido un proceso un proceso muy muy duro porque jugar al fútbol es lo que más me lo que más me gusta es que me encanta mi pasión es el fútbol ha sido así toda mi vida entonces cuando no puedes jugar partidos y partidos importantes pierdes 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 la Eurocopa muchos partidos con el Barça es un proceso muy duro muy difícil porque como he dicho lo que más me gusta es jugar al fútbol y además es que la gente estaban hablando mucho de de si tenía que operarme o no si el club el club ha dicho que tenía que operarme sí y que yo no quería que no es verdad porque nos hemos quedado todos toda la gente del club todos los médicos del club nos hemos quedado de acuerdo que no operarme sería la mejor opción entonces no entiendo muy bien de dónde salen esas cosas pero no es verdad todo el mundo estaba de acuerdo de no operarme entiendo entiendo que la gente se frustra en un momento porque no tenían toda la información de mí ni del club porque yo me he quedado como en silencio un poco durante ese proceso luego van saliendo cosas que no son verdades que yo no quería operarme y tal y que yo cobro no sé cifras muy elevadas como 37 millones y tal y son muy 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 lejos de eso no cobro no estoy cerca de cobrar eso está muy lejos y así entiendo a la gente que se frustran porque piensan este está cobrando mucho pasta dicen que tiene que operarse pero él no quiere está tomando vacaciones no está entrenando pero no ha sido así es que el club estaba acuerdo de no operarme las cifras son muy muy elevadas que no son ni cerca está muy lejos y he estado recuperándome durante todo ese tiempo y yo también he sido como he dicho es un proceso muy duro cuando no puedes jugar por tanto tiempo el tobillo es un caso delicado dicen delicado es difícil pero voy mejorando ahora y espero que estoy cerca volver con el equipo cada día que te levantas de la cama estás como mirando al tobillo a ver qué tal y eso todo el día estás pensando en tobillo con todas las cosas que haces y eso sí por eso mentalmente es un proceso duro como he dicho porque fútbol es lo que lo que más me gusta y si no lo puedes hacer es es muy duro estoy en el proceso ahora es que como que el año pasado he tenido tres lesiones en el mismo tobillo y estoy recuperando ahora la confianza de golpear fuerte de entrar en duelos y y todo eso y voy bien paso a paso pero voy bien espero que queda poco para para volver con el equipo eso significaría mucho mucho es un orgullo muy grande ser o poder ir a un partido de capitán del Barça y voy a dar todo como siempre dar intentando dar buen ejemplo a la gente y a los compañeros y pero lo primero es volver bien y luego luego eso veo al equipo muy bien con energía y con mucha calidad también es que jugamos bien hay buen ambiente la energía en el campo muy bien entonces muchas ganas de ser parte de eso el equipo está muy bien ahora veo a todos contentos con jugando con alegría libres y quiere ser parte de eso yo creo que me pide lo mismo de todo el mundo que siempre doy el máximo el 100% y luego cuando vuelvo ya veremos donde juego si juego y tal eso son cosas del míster pero yo creo que me pide lo mismo a mí que a todo el mundo no sé la posición y tal esto son cosas del míster pero en el medio campo y me gusta mucho la forma de que estamos jugando y quiero ser parte de eso pero donde juego y tal eso son más cosas de los técnicos yo de verdad entiendo a Frinky de John cuando dice que lo ha pasado mal con su lesión y todo lo que tú quieras pero cuando dicen que no cobro 35 millones pero en vez de 35 cobra 28 la verdad es que me quedo alucinando en 5 años que lleva jugando en el Barça no ha hecho ni el huevo y sigue mareando a la directiva sin contestar a la última oferta a la baja que le han hecho en fin vamos mejor con el temazo principal bombazo de última hora el Barça ata al crack más deseado por el Real Madrid de Florentino Pérez una punta deportiva muy importante acaba de asegurar que el Barcelona ya tiene prácticamente atado al crack más deseado por Florentino Pérez y se trata de nada más y nada menos que de Joe Bellingham el hermano del crack inglés que juega en el Real Madrid tiene solo 19 años juega en el Sunderland es la nueva sensación de la Premier League y físicamente es una bestia aparte del gran talento que demuestran cada partido que juega con su actual equipo pero ahora viene lo más interesante la misma fuente afirma que el objetivo del Barça es que Joe Bellingham sea el sustituto de Frink y de Jong que será traspasado en el próximo mercado veraniego estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido una grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós a los a los a los Gracias.